Polémica es la que se ha suscitado en torno a un posible apoyo del municipio a una actividad religiosa cumplida en el marco de la celebración del aniversario 96 de Barranca Bermeja. La situación se tornó polémica cuando la Iglesia Católica expresó mediante comunicado que no había recibido aporte alguno. El concejal Luis Luis Mendi insiste en sus cuestionamientos a la Secretaria de Desarrollo Económico y Social, Daylin Cortés. Ella entrega un informe de supervisión en donde mete una actividad acerca de un Tadeo con un valor de 14 millones de pesos. Ahí se generó una serie de circunstancias en estos últimos días porque en el primer debate ella se le hace la pregunta del Tadeo de los 14 millones de pesos de la actividad que ella entrega como supervisora y no dice nada. Y el debate duró casi 3, 4 horas. En el segundo debate, ya que fue días después, ella retoma nuevamente lo del Tadeo y dice que esa actividad no se realizó. El corporado dijo excusarse ante el obispo de Barranca Bermeja por lo sucedido y manifestó que quisieron ponerlo en su contra. No, ya vienen las conclusiones y el consejo tomará la decisión si hace una moción de censura, una moción de observación frente a lo que está pasando en la ciudad de Barranca Bermeja con el contrato de la estampilla Pro Cultura. Enviar un mensaje a la Iglesia Católica, a Monseñor, pedirle disculpas por todo este conflicto que se ha generado a través de corazones que están llenos de odio y que con mala intención ha querido generar un conflicto entre hombres de paz como lo es él desde la Iglesia Católica y yo que pertenezco a una iglesia cristiana desde hace 25 años. El concejal espera que en el debate de conclusiones previsto para el jueves de esta semana la Corporación Edilicia tome una decisión frente al debate de control político a la funcionaria.